La cancha de corazón, a donde juega el campeón Y vamos, vamos, y vamos, hoy nos podemos creer En los niños ya llegó, a la cancha de lo peor Y yo ya lo sé que quiero, el campeón Y con la lucha vamos a entrar, vamos a ver el canaballo La lucha nunca me va a tener nada Y todo el mundo al compadre de lobo Y yo ya cantamos la nueva canción En Irán, con un metal, en la canacá Y los borrachos de talón La cancha de corazón, a donde juega el campeón Y vamos, vamos, y vamos, hoy nos podemos creer En los niños ya llegó, a la cancha de lo peor Y yo ya lo sé que quiero, el campeón Con la lucha vamos a entrar, vamos a ver el canaballo La lucha nunca se va a culminar Y todo el mundo al compadre de lobo Que está cantando la nueva canción En Irán, con un metal, en la cancha de lo peor Y yo ya lo sé que quiero, el campeón